Por segundo día consecutivo, médicos podiatras de Estados Unidos realizan operaciones mediante una campaña en el hospital de Gotera. Dicen que están en la mitad de la campaña y ellos se basan en ayudar a los pacientes que pueden con cirugías o a veces con férulas que ellos le pueden poner. Dicen que ellos ven alrededor de 100 pacientes en la semana que están aquí y a los que pueden ayudar con cirugía lo hacen. La mayoría de niños les ponen yeso porque necesitan crecer más para la cirugía. Cuentan los galenos que el trabajo lo realizan con placer para ayudar a grandes y pequeños a mejorar sus condiciones físicas y procurar que caminen normalmente. Me he disfrutado de mi tiempo aquí en El Salvador. Dicen que en realidad ella goza de estar aquí siendo parte del equipo porque le gusta ayudar a la gente y ha notado que la gente salvadoreña son muy amables y muy amigables. Y entonces a ella de verdad le encanta y va a disfrutar contarles a sus amigos cuando regrese a Estados Unidos. Dicen que algunos de los casos más difíciles que haya podido haber son las personas en las que no les pueden ayudar en esta campaña porque requieren de muchas cirugías y ellos sienten tristeza por no poder ayudarles a esa gente maravillosa. Pero lo que nos mantiene, creo que no solo para mí, sino para el resto de la equipo, es saber que estamos tratando de ayudar a las personas como posible. Dicen que ella trabaja, sus especialidades con niños, problemas con los bebés y cuando ve así a los niños ella siente como a veces dolor de no poder ayudarles en algunos casos y también igual cuando ve a gente mayor. Hay mucha necesidad en la gente en El Salvador, dice este médico y quisiera tener más tiempo para atender a más pacientes. Es la primera vez para mí, pero Dr. Jivinko, como para 10 años viene aquí y veo muchos pacientes con muchos problemas y muchas veces es bueno que puedan ayudar con este paciente, es muy bueno. Kenia llegó con su padre de Chapeltique para la corrección en su pie izquierdo, igualmente esta joven madre asistió con su pequeña hija con defectos en los pies y manos a buscar la ayuda. La campaña se realizará durante la presente semana y según comentaron los médicos, existen cientos de pacientes con padecimientos en los pies a los que quisieran brindar su ayuda. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.